Ese partido quedó 3 a 0 y los tres goles lo marcó Májico González. Incluso pudieron ser cuatro porque tiró un penalti y que se lo paró Alba. O sea que realmente ese día por algún motivo parece que estaba inspirado. Y Mágico era así, no tenía necesariamente que ser el partido más importante de la temporada. Sino si ese día él se levantaba con ganas de jugar, pues realmente teníamos al mejor Mágico. Mágico González era una persona muy cercana, tan cercana que todo el mundo lo veía todos los días por la calle. Sabía perfectamente dónde iba a comprar el pollo frito, dónde iba a comprar el pescado frito, a qué hora estaba en tal sitio, en las discotecas que frecuentaba. Y él hablaba con todo el mundo, entonces sí, yo seguro que he hablado más de una vez con él. Porque además da la casualidad que vivía en el barrio de La Laguna, que es el barrio de esta al lado del estadio. Y entonces pues éramos casi, vivíamos muy cerca. Yo me acuerdo de haber estado allí embobado mirándolo las jugadas que hacía. Pero como yo, muchos niños, muchos jóvenes. En tu libro, Antonio, hablas de los 82 partidos más importantes de la carrera de Mágico en el Cádiz. Si tú tuvieses que elegir solamente uno, ¿con cuál te quedarías? Bueno, que es difícil, ¿verdad? Siempre elegir uno solo. Pero también tengo la suerte de que yo viví la época en la que Mágico estaba en el Cádiz. Y yo vi muchos de esos partidos en vivo, en el estadio. Y entonces pues siempre hay algunos que se te han quedado en la retina, en la memoria. Y para mí yo creo que el partido contra el Racing de Santander, que siempre se recuerda por el gol que le marcó a Álvaro. Un golazo, pero es que ese partido quedó 3-0 y los tres goles lo marcó Mágico González. Incluso pudieron ser cuatro porque tiró un penalti y que se lo paró Alba. O sea que realmente ese día por algún motivo parece que estaba inspirado. Y Mágico era así. No tenía necesariamente que ser el partido más importante de la temporada. Sino si ese día él se levantaba con ganas de jugar, pues realmente teníamos al mejor Mágico. De hecho, un mes después, hubo un partido de Copa contra el Roquetas, el equipo almeriense. Obviamente de mucho menor nivel. Y volvió a marcar otro hat-trick, un 0-3. Otro de esos grandes partidos que, por ejemplo, aparecen en mi libro que nunca ha habido imágenes. Porque tenemos la mala suerte de que Mágico González jugó en la época en la que no había muchos medios tecnológicos. Y no había televisiones privadas. Y hay muchos partidos que han sido de verdad memorables y nunca hemos podido ver las imágenes porque se perdieron para siempre. Te he hablado de ese partido, por ejemplo, y otro hat-trick que hizo fue un 9-0 que le marcó el Cádiz al Celta. Tampoco existen imágenes de ese partido. Es un partido de Copa en el que Mágico González salió en la segunda parte y realizó un partidazo excepcional, marcando tres goles, solamente en 45 minutos que jugó. Y no existen imágenes de ese partido. Pero ese es el poder que tiene la palabra escrita, que hace que las cosas perduren para siempre. Y si nos vamos a la hemeroteca, pues vamos a encontrar esas crónicas. Y lo que yo he querido es recopilar un poquito esas crónicas de esos partidos perdidos en la historia. Quedaron ahí olvidados por el hecho de no contar con imágenes. Pero que por lo menos en mi libro queda la documentación de que Mágico González fue algo más que una jugada esporádica o un gol de mucha calidad, sino que significó mucho en el Cádiz Club de fútbol. Y otra cosa, si me permite añadir también, que Mágico, al igual que todas las grandes estrellas, Messi, Ronaldo, Maradona, no siempre jugaban partidos espectaculares. Ellos son personas, no son dioses. Y también tuvieron partidos en los que realmente pasaron desapercibidos. No he querido hacer un libro que sea desde el fanatismo de ser ciego ante una realidad. Y es que ningún jugador está exento de tener un mal día. Y por eso he querido ser lo más objetivo posible y explicar, creo que eso le da más importancia al jugador, explicar lo que de verdad hizo para el Cádiz Club de fútbol. Un equipo modesto que, sin embargo, hoy en día es recordado y conocido en el mundo por gracias a Jorge Mágico González. Tú eres de Cádiz, Antonio, naciste allí, te criaste allí, aunque ahora estás fuera de España. Viste a Mágico González en directo en varias ocasiones jugando al fútbol, pero ¿tuviste la suerte en algún momento de llegar a tratarle un poquito más de cerca? Porque él allí por Cádiz era una personalidad, ¿no? En el plano corto llegaste a intercambiar alguna palabra con él. Sí, seguro que sí, más de una vez. Seguro que él ni se acuerda de mí, pero yo en ese momento era un adolescente, tenía 16, 18, 20 años. Pero sí, por supuesto que sí, porque una cosa que de verdad nos ha quedado muy marcada a los gaditanos es que vivimos esa época. Es que Mágico González era una persona muy cercana, tan cercana que todo el mundo lo veía todos los días por la calle, sabía perfectamente dónde iba a comprar el pollo frito, dónde iba a comprar el pescaito frito, a qué hora estaba en tal sitio, en las discotecas que frecuentaba, y él hablaba con todo el mundo. Entonces, sí, yo seguro que he hablado más de una vez con él, porque además da la casualidad que vivía en el barrio de La Laguna, que es el barrio que está al lado del estadio, y entonces pues éramos casi, pues vivíamos muy cerca. Y aparte de eso, mi padre, por ejemplo, pues tuvo un paso fugaz por el fútbol, él fue entrenador. Y antes de que llegara Mágico, él estaba entrenando uno de los equipos filiales del Cádiz, el Balón de Cádiz, que sería como el segundo filial. Y aunque realmente él abandona el fútbol, pues tenía mucho contacto con gente del Cádiz Club de Fútbol. Y más de una vez, pues yo fui a entrenamientos del Cádiz, y allí, pues, mientras mi padre hablaba con Milosevi, con alguno de las directivas del Cádiz, pues yo me entretenía viendo a los jugadores, y Mágico era sorprendente, sobre todo en los entrenamientos. Yo me acuerdo de haber estado allí embobado, mirándolo las jugadas que hacía. Pero como yo, muchos niños, muchos jóvenes, y no tan jóvenes de esa época, o sea, yo realmente no tengo una relación especial con Mágico, para nada. Pero es que todo el gaditano que vivió en esa época, habló y compartió con Mágico González. No es una exageración decir que prácticamente todo el mundo lo conocía, porque es que fue una realidad. Y creo que eso es también algo que nos marca mucho sobre la personalidad tan impactante que tenía. Él huía de los periodistas, él les huía, literalmente se escondía de ellos. Pero cualquiera iba a la playa y se ponía a hablar con él, y él te hablaba y jugaba fútbol contigo, y eso era una cosa que hoy en día es impensable en cualquier estrella de fútbol actual. Era sobre todo, yo creo, una persona muy natural, porque ahora sería impensable prácticamente, como tú bien dices, que una estrella tuviese un trato tan estrecho, incluso con aficionados o con vecinos de su propio barrio. Y en tu caso concreto, Antonio, no sé si recuerdas alguna charla que hubieses tenido con él, algún detalle, alguna anécdota, algo que te marcase en ese trato que a lo mejor tuvisteis un poquito más cercano. No, algo muy específico, porque como te digo, tampoco tuve una relación personal con él. Lo típico de cualquier gaditano de la época, que lo veas por la calle, Jorge, ¿cómo estás? Ahí voy a las pérgolas, voy a comprar pollo. O sea, cosas realmente insustanciales. Entonces, quizás, quizás, por decirte algo de cosas que nunca se han comentado, ni yo las he escuchado, me acuerdo que una vez estábamos en Cádiz, hubo una época en la que hubo muchas huelgas, muchas manifestaciones, conflictos complicados con el cierre de astilleros. Y no sé si tú has tenido ocasión de conocer de esto, pero hubo una época que por situaciones hubo unas huelgas bien fuertes en Cádiz. Y hubo una ocasión en la que yo estaba allí, de casualidad en realidad, pero allí estaba, que había una... Y hubo una ocasión en Cádiz. ¡Gracias!